Si mis plegarias No fueran A la Virgen Si no a ti ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche Soy un pedazo De suelo que flota Entre tus sueños Como una perla Te saco del oscuro Te llamo por tu nombre Y digo que no puede ser Quisiera ser Alcohol Por evapurarme en tu interior Quisiera ser Alcohol Evapurarme de una vez Y sentir lo que es pasear Y sentir lo que es mejor Y sentir lo que es mejor Que me miras Abrazado De tu sombra No me separes No me separes Por tu cuerpo Por tu cuerpo Lamiéndote Toda la piel Y sentir lo que es mejor Quisiera ser Alcohol Que separes Y sentir lo que es vaciar Y sentir que soy querida una vez Y sentir que soy querida una vez Y sentir que soy querida una vez Cuando hay mal de amores Parecemos presos y como presos pensamos Escapar uno del otro y corrender la justa Y sentir que soy querida una vez 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 ¿Qué es el día? ¿Qué es lo que dices? 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 Oh, ah, ah Oh, ah, ah, ah Aunque tú me olvides Te pondré una tarde a las Y en cada una pondré tu nombre 1968 Y en cada una pondré Y en cada una pondré Y en cada una pondré tu nombre Y en cada una pondré tu nombre Y en cada una pondré tu nombre Y parpadea la raza Parpadea Y las que sirvas de México Descompuesta Y las que sirvas de México Descompuesta Y las que sirvas de México Descompuesta Descompuesta Y las que sirvas de México Descompuesta Y las que sirvas de México Y las que sirvas de México Todas las que sirvas de México ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Música Hay un alma que es herida Que se derrama en cada vida Que se contempla en los espejos de la carne Y no se dobla ni se rinde Así como tú Plaza que das la vida Así como tú Plaza que das la vida Así como tú Así como tú Hay un alma que fue premiada Su frío en el baño de tus sueños Anda buscando donde esconder su mortalidad Y esté esperando Y esté esperando detencado y desangrado Así como tú Así como tú Y es tan fácil que te hagan daño Que ni en el último suspiro Te dejaras querer ¡Bravo! 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 El bomboro, quiña, quiña El bomboro, bomboro, quiña, quiña El bomboro, bomboro, quiña, quiña Quiña, 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 el bomboro Enamoró y lo llevé a pasear y lo llevé a go go Y ahí yo lo perdí y lo quise conquistarla Hablándole de amor, me dijo baila, baila Que olvidará el amor El bóngoro, quiña, quiña El bóngoro Yo la contemplaba como la doraba Y ella nada tonta en mi ni se fijaba Ay, por, alo, chidas, go, go Ay, por, alo, chidas y pura, go Ay, por, alo, chidas y pura, go El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bómboro Yo la cogí en la niña y no me a pasear Y la llevé al go, go Y ahí yo la perdí Y se conquistaba Hablándole de amor Me dijo baila, baila Que olvidaré el amor A ver esas manitas arriba, venga Así bonito, bonito Bómboro, quina, quiña Bómboro, quiña, quiña El bómboro Yo la gota templaba como la adoraba y enganaba La tonta en mi se fijaba Ay, po, aló, she dance, go, go Ay, po, aló, she dance, go, go Uh, uh Con las manos arriba todo el mundo y aplaudiendo Ay, po, aló, she dance, go, go ¡Gracias! 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 Tú se me vuelves a vivir tú, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo que haces, solo tu dolor es tu intención, solamente por mi vida, hay un despedido, el amor. No me necesitas, nunca, nunca, me lo pido por favor. No me necesitas, nunca, nunca, me lo pido por favor. No me necesitas, nunca, nunca, me lo pido por favor. No me necesitas, nunca, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este... en cada disco... porque...